¿Qué pasa aquí, Brons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO Hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en este pedazo de vídeo? Continuamos con el Safari Zone de Filadelfia jugado desde casa Ya sabéis que para todos aquellos que íbamos a asistir, como se ha anulado o se ha pospuesto lo que podemos hacer es jugar desde casa y nos salen las cositas desde casa Atención, si no habéis visto la primera parte de este Safari Zone, os recomiendo que vayáis a verla, ¿vale? Os dejaré el vídeo por aquí o al final de este para no tener spoilers, ¿vale? Porque aunque sea sin querer os puedo enseñar algún Shiny o demás que me haya salido en el otro Safari Zone o Pokémon que me haya salido en el otro Safari Zone No, lo que viene diciendo en el primer vídeo ¿Vale? La primera parte de este Safari Zone. Os comento, os voy a enseñar un poquito todo lo que más o menos va saliendo todos los Pokémon que podemos conseguir en Shiny La verdad que es una locura, estoy alucinando, he podido registrar regionales he podido registrar unos cuantos Shinies y vamos a continuar dándolo todo en este vídeo Lo primero que quiero hacer, ¿vale? Antes de hacer ningún spoiler es acabar al fin ya esta maldita investigación de Genesec porque no podía acabar con ella porque me faltaban los tipo hielo y como salen tanto Bullpips como Sandriu de Alola en Shiny o sea, con posibilidad de Shiny aquí, ¿vale? en el Safari Zone este, pues he conseguido estas fabulosas ya 25 capturas del tipo hielo que era imposible, ¿vale? sin que haya un evento o algo pero bueno y aquí tenemos la recompensa final y por fin la investigación de Genesec pasa a la historia que las ganas que tenía de realizarla no sabéis como me molestaba tenerla ahí sin poderla hacer así que una cosa menos y a partir de ahora Geibrons vamos a tener spoiler, ¿vale? vamos a tener spoilers del anterior vídeo así que si no lo habéis visto prefiero que vayáis a verlo y si ya lo habéis visto pues vamos a ver esto es lo que tengo que hacer limpieza ahora y tal, ¿vale? esto es lo que va saliendo lo que va saliendo ya veis el Pikachu con el gorrito este Sil con posibilidad de Shiny Meditite Barboach salen Lidwig salen tanto Bullpix de Alola como Sandriu de Alola salvaje sale Yanma salen Maril un montón de posibles Shinies como Krabi Voltrop que es Voltrop que es el nuevo Shiny ¿vale? salen las letras de un No que forman la palabra Filadelfia impresionante Geibrons sale Hitmore que en mi zona no está y para mí esto es genial haberlo registrado de la misma manera también sale este Throw que para mí tampoco está y me encanta haberlo registrado y demás Geibrons y una cantidad de Shiny como podéis ver ahí un Bronzor ¿vale? podéis ver a Voltrop que ya lo tenemos ¿vale? ya os he dicho que esto era spoiler ha salido un par de Raffles ¿vale? uno de investigación y una de foto del acompañante y aquí tenéis un Horsea por ejemplo tenemos un montón de cosas posibles vamos a disfrutar de este Safari Zone juntos así que ya sabéis que Geibrons reventad el botón de likes suscripción y campanita y vamos al lío Geibrons aquí tenemos el nuevo Shiny Meditate Shiny este es de 40 de de PC pero bueno puede ser que sea bueno igualmente Meditate Shiny que vamos a capturar repara la Zaka este sí que sí que no se va se va a quedar aquí con nosotros venga va dámelo todo aquí está Meditate Shiny capturado no es el que más ilusión me hace lo tengo que decir porque ya tengo unos cuantos además es un poco malísimo pero bueno es carne de intercambio ya sabéis Shiny por Shiny y a ver si tiene suerte venga continuamos la cacería de Shiny a ver si se nos da bien confirmado confirmado totalmente las formas de un no hacen la palabra Filadelfia vale Piladelfia vale así que bueno no está mal bastantes formas bastantes letras tenemos de un no así que bueno no está nada pero que nada mal yo las tenía todas ya así que no voy a registrar ninguna forma pero me quedan muy poquitas ya porque tanto Safari Zone y tanto Pokémon GoFace que he ido pues realmente me quedan poquitas formas pero Filadelfia es la palabra que forman KeyBron nuevo Shiny perdonad pero es que estoy en directo y no le he dado a grabar mientras lo capturaba así que bueno nos hemos perdido la captura pero os digo que ya os digo que está recién capturadito vale ya lo estáis viendo aquí día 8 del 5 del 2020 ¿por qué sale al revés la fecha? porque lo tengo en Geary el juego KeyBron ya lo sabéis capturado este pedazo de Shiny vale no es el que más ilusión me hace como MediType porque ya tenía unos cuantos vale y de este también pero al verlo en Shiny todo cambia ya ves la luz ya ves aquello de las estrellitas alrededor me encanta segundo Shiny de este pedazo de vídeo vamos a ver si tenemos suerte y sacamos algún otro más a ver bueno de momento no pero caerán caerán vamos si KeyBron aquí tenemos Sandrius Shiny Sandrius Shiny KeyBron tengo ya uno tengo ya uno que lo capturé hace tiempo este es el segundo y os digo una cosa que vais a ver la evolución en este vídeo claro que si ¿por qué? porque la vamos a ver ¿por qué la vamos a ver? porque KeyBron sabéis lo que me ha pasado y os lo prometo estaba en directo bueno estoy ahora mismo en directo ¿vale? bueno vosotros cuando veáis el vídeo no sé si lo estaré pero estaba en directo ¿vale? y ha salido un Sandrius Shiny y he salido de él para volver a entrar y que se diera la animación y ya no estaba y me he tirado de los pelos pero vamos es que no os lo podéis ni imaginar y ahora me ha vuelto a salir al cabo de un montón de rato este me ha salido antes que el Meditide imaginaros KeyBron y al fin lo tenemos aquí que bonito es KeyBron mira que bonito que cosa más bonita vamos a tirar una piñita mira 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 ahí está es que es precioso KeyBron es que es precioso por favor no te vayas había cometido un fail histórico todos ahí con la F en el chat en el directo ¿vale? pero mira mi compañero me captura sí señor Sandriu de Alola Shiny dámelo dime que eres bueno sí señor y de aquí a un rato haremos la evolución ya os lo digo yo porque este mola este mola y mucho menos mal que me ha salido KeyBron después después favorito después de que de cometer ese fail KeyBron os prometo que lo he pasado mal muy mal porque es que es tan bonito y quería tener otro para la evolución nada la vamos a tener en el canal en un ratito antes vamos a capturar algún que otro Shiny más aquí tenemos otro Shiny sí señor de 10 de puntos de combate que maravilla KeyBrons nuevo Shiny Maril Maril míralo míralo aquí está buen lanzamiento dámelo todo Maril 20 con Papi KeyBron 2 3 aquí está vamos a ver los puntos de combate hay los puntos de combate el IV los puntos de combate ya sabemos que es basurilla oye pues no está mal para PvP ojito que no hagamos una una Zoomarril de aquí bastante interesante nuevo Shiny capturado vamos vamos aquí tenemos Pikachu Shiny con gorrito de Safari Zone sí señor aquí está ya tengo dos conseguí uno en el Safari Zone de Liverpool vale y aquí tenemos el de también Filadelfia que es exactamente igual así que tengo uno para poder intercambiar a alguien vale que le falte un Pikachu Pikachu por Pikachu que yo de los gorritos y esas cositas vale maravillosa captura sí señor este Pikachu Shiny capturado y vamos a ver vamos a ver bueno no es malo del todo eh tampoco es que sea el mejor del mundo pero ahí está es Shiny vamos este sí que mola este sí que mola Keybrons Voltorb Shiny sí señor vais a ver la evolución y lo sabéis porque este es el segundo si ya en el primer vídeo hemos capturado uno pues aquí tenéis el segundo Voltorb Shiny sí señor estoy enrachado Keybrons estoy enrachado estoy enrachado dámelo eh no te vayas porque me da algo no te vayas porque me da algo aquí tenemos Voltorb dos y tres para adentro que se viene sí señores aquí estamos Keybrons Voltorb Shiny Castaña pero el otro era muy bueno así que Keybrons evolucionaremos el otro eh ¡Pum! ¿Cómo estamos? estamos que lo lanzamos este Shiny ¿sabéis? ¿sabéis que me la me la ha chivado Keybroncito? me dice oye ¿hay ahí un Pokémon ahí detrás del módulo? digo a ver le doy y ¡pum! ha salido el Shiny que sí Keybroncito vaya suerte tío vaya suerte una pena Keybrons que Keybroncito no tenga el pase porque él no iba a ir ¿vale? si no estaría capturando él está capturando porque está aprovechando los módulos magnéticos que hemos tirado por aquí pero realmente eh bueno no te sale lo mismo que a mí es una pena tú estás aquí con un Sindacuil ahora mismo ¿no? sí bueno pero oye ya irás a algún Safari Zone con Papi ¿no? sí ok pues capturado Wingull Wingull Shiny mira Keybroncito para la saca ¿va a ser bueno o no? ¿qué dices? sí no creo bueno no está mal es una castaña una castaña como una catedral Keybroncito ¿a que sí? sí no está mal no está mal ¡pum! este chaval me trae suerte Keybrons no sé qué está pasando pero desde que ha llegado os prometo os prometo es que antes se quedaba ahí cuando estábamos grabando pero os prometo que ha sido llegar él y Shiny tras Shiny tío estás bendito así me gusta Keybroncito ala Keybroncito el bendito oh dios vaya rima ¿no? papi es poeta ¿eh? y te toca una teta ¡ah! a ver a ver a ver a ver bueno no es el mejor del mundo tampoco Keybroncito pero es que no sé qué pasa te doy suertatilla a mí no me dais nada suerte porque yo estoy en un Safari y tú no tú tranquilo cuando estés en un Safari no te preocupes Keybroncito el Safari es diferente Keybrons ha llegado el momento de cumplir mi palabra y realizar las evoluciones que os he prometido estoy justamente ahora en la mitad más o menos del Safari Zone o sea que me queda vamos a tener otro vídeo ¿vale? así que suscripción y campanita ¿vale? porque tendremos otro vídeo claro que sí he puesto la pulsera de mientras para no para por si sale algo pues mira oye si lo captura pues de lujo y vamos a hacer la primera evolución que va a ser esta que es una auténtica maravilla de Voltrop Voltrop Shiny ¿vale? a Electrode Shiny vamos a revolucionar si aquí está y por qué has escogido este Keybron porque es el bueno porque es el el de la investigación ¿vale? el de mejor IV el otro es una castañita así que mejor mucho mejor este evolucionamos claro que sí y aquí tenemos sí señor la parejita Keybrons que me encanta Electrode Shiny aquí está maravilloso no me diréis que no wow qué espectáculo Keybrons cómo me gusta haber conseguido los dos ¿vale? así como no lo conseguí en Chinchó pues sí que me gusta haberlo conseguido en en bueno en este Pokémon en cuestión y me quedan todavía rato para jugar así que maravilloso y aquí tenemos los Sandriu de Alola ¿vale? que me lleva un disgusto cuando se me fue el primero por intentar grabarlo y ahora hemos conseguido este ¿vale? que como habéis visto era bastante malo y el otro el otro es bastante mejor ¿vale? puesto que es de huevecito ahí lo estamos viendo así que voy a evolucionar este de aquí vamos a darle si no lo teníamos doble registro Shiny por evolución Keybrons que os lo he prometido y si me salen más como Bulpix por ejemplo en el próximo vídeo también os los voy a evolucionar fijaros qué guapo es Sunlash de Alola Shiny Keybrons es precioso aquí lo tenemos fijaros tenemos el Sunlash y el Sandriu normal los dos ambos ahí en Shiny y también tenemos sus formas Alolas en Shiny maravilloso maravilloso Safari Zone que estamos teniendo Keybrons espero que os esté gustando mucho ¿vale? esta es la segunda parte os recomiendo que os suscribáis y le dais a la campanita para ver la tercera y para estar informados de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español que este es vuestro canal Keybrons y además Keybrons si reventáis el botón de likes os lo agradezco que últimamente estáis dejando más likes que nunca así que muchísimas gracias comentad cuántos Shinies creéis que acabaré este Safari Zone que ahora llevo ya muchísimos mal entre los dos vídeos y nada Keybrons comentad eso Keybrons y bueno desearos desde aquí muchísima suerte en vuestras capturas ¡Vamos! Keybron Gamer baila conmigo 10 3 4 4 5 4 5 5 9 8 9 9 10 11 Gracias.